Hola, soy Garbiñel Arralde y te doy la bienvenida al curso de Visual Thinking en Educación del Intef. A lo largo de seis semanas descubrirás que el Visual Thinking puede ser una herramienta de trabajo muy ventajosa en el aula, que te proporcionará nuevas habilidades y competencias para facilitar y orientar el aprendizaje. Tu objetivo principal será desarrollar tu creatividad en clave visual, con un claro propósito facilitador, comunicador y social que interprete la realidad. Cuando imaginas, ¿lo haces con palabras o con imágenes? Cuando buscas una solución, ¿visualizas algo concreto? Si observas estas tres imágenes, ¿qué te viene a la cabeza? Y si observas estas tres palabras, ¿te ha resultado más fácil el acceso a la información desde una u otra, o desde ambas? Durante este curso aprenderemos que nuestro primer acercamiento a la realidad se puede asentar sobre elementos visuales que organizados y estructurados de determinada forma nos permitirán acceder al contenido de una manera simple y sencilla, sin decodificaciones importantes. Veremos que el uso de claves visuales nos permite proyectar ideas, procesos, productos que resultarán muy útiles dentro del aula, de cara a desarrollar diversas competencias como la de aprender a aprender, la de comunicación y la digital, además de trabajar habilidades como el pensamiento crítico y el creativo. Si quieres comenzar a pensar en modo visual y facilitar el aprendizaje desde tu posición de docente, o si tu interés está centrado más bien en que tus alumnos sean capaces de analizar, reflexionar y comunicar adecuadamente sus aprendizajes, no te puedes perder el curso Visual Thinking en Educación. Tendrás la oportunidad de descubrir qué es el Visual Thinking, conocer los elementos y formatos que componen el Visual Thinking y explorar los diferentes beneficios que te puede aportar en el aula. Las competencias que adquirirás con la realización de este curso implican el conocimiento de nuevos alfabetos visuales que favorecen el desarrollo tanto de las competencias y habilidades ya mencionadas, como de la capacidad de sintetizar y organizar mensajes complejos. En este curso queremos que participes activamente de la experiencia colaborando, creando y compartiendo el aprendizaje para crear una auténtica comunidad en torno al Visual Thinking. La realización de este curso contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente en todas sus áreas. En este curso se incide especialmente en el Área 1 Información y Alfabetización Informacional, Área 2 Comunicación y Colaboración, Área 3 Creación de Contenidos Digitales y Área 5 Resolución de Problemas del Marco Común de Competencia Digital Docente. Con la realización de este curso lograrás la insignia digital que evidenciará que los objetivos y competencias han sido alcanzados y podrás almacenarlas con el resto de insignias en la mochila de Ducalab Insignias. Te animamos a participar en esta propuesta formativa. Tu pensamiento visual será capaz de materializarse en clave de Visual Thinking. Nos vemos en las redes sociales.